Resident Evil es probablemente una de las franquicias de videojuegos más reconocidas en todo el mundo. Algunos dicen que por la historia, otros por ser uno de los mejores survivals de la industria, y algunos otros por las maravillosas películas que han sacado. Pero amigos míos, considero que la verdadera razón por la que Resident Evil es God es por, ustedes lo adivinaron, las waifus, oh sí. Así que ya sabes que toca, una suculenta tier list de parte de esta verdura sabrosa. Tengo únicamente tres criterios para ranquearlas. Número uno, la participación en la historia. Número dos, la apariencia. Y número tres, cómo sería si fuera tu waifu. Fácil, sencillo y para toda la familia. Así que sin más dilación, vamos a descubrir a las mejores y peores waifus del residente malo. A darle. Ay mamita, yo creo que esta va a ser la tier list más polémica que he hecho, pero de calle. No voy a ahondar demasiado, porque si lo hago, esta tier list va a durar probablemente unas 57 horas. Y me quedaría corto todavía. Como podemos ver, son varias waifus las que hay que, bueno, analizar. Así que voy a ser breve. Si tu waifu es tocada... A ver, tocada en el buen sentido de la palabra. Y no te gustó lo que dije, ya sabes qué hacer en los comentarios. Guapo. Empezamos por orden. Que me saque del culo. Moira Burton. La hija de Barry. Barry es probablemente uno de los personajes más queridos de la saga. Lo cual no entiendo. El cabrón traicionó a Jill en repetidas ocasiones en la primera entrega. En lo que respecta a ella, sí que hay un poquito que analizar. Es una persona, es una chica bastante rebelde. Que le tiene odio a su padre. Básicamente le disparó a su hermana. Aunque fue sin querer, pero le disparó. Como que es una chica incomprendida, alegre, demasiado rebelde. Pero que de alguna forma quiera creer y que está dispuesta a hacer algo con su vida que sea positivo. Lo cual es agradable. Es apreciable. Y cuando pasa todo el desmadre de Revelations 2. Tiene cierto desarrollo de personaje bastante perrón, ¿no? Me atrevería a decir que es el top 5 desarrollos de personaje de recién nivel que vemos. Es de una chamaca miedosa y rebelde que pasa a ser bastante chingona. Y que se lleva mejor con su papá. Entonces, por ese lado, diría que tiene bastante potencial, ¿ah? En lo que respecta a apariencia, personalmente, es decir que me agrada bastante su... Pues, bueno, su vestimenta, sus vistas. Es una chica agraciada, la verdad. Me, 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 me... Sí, me gusta, sí. Es decir que probablemente sería mi tipo en lo que respecta a estética. Ahora, yo creo que como waifu sería la típica que al principio te odiaría un poco. Que se llevaría mal contigo, que diría cosas de ti. Pero que luego te conoce y luego piensa que eres guapo y así. Que se va abriendo poco a poco contigo. Yo creo que sería ese tipo de persona. Lo cual es decir que no me desagrada en lo absoluto. Pero claro, está ese detalle de que se puede tomar muchas cosas a pecho, ¿no? Es la impresión que me da. Así que, mira, no podría decir que me caso ahora mismo. Podría ser en algún futuro. Pero es una baby girl, definitivamente. Moira Barton, baby. Ahora vamos con Katerina Warren. A ver, Katerina Warren en realidad no tiene mucho desarrollo de personaje. Vamos a ser francos. Pero lo que tiene, lo que se ve en Resident Evil 2 Remake. Cuando estás haciendo las historias estas de los personajes extra del DLC. Pues a ver, es bastante cabrón, ¿no? O sea, la chica procede de estar secuestrada a ir con un lanzallamas por toda la ciudad buscando a su novio. Es decir, si eso no te da señales de que es una buena waifu, oye, yo no sé qué te la podría dar. Está dispuesta a agarrar armas y dispararle a todo el mundo por ti, baby. Digo, puede que sea un poquito mimada por ser hija del alcalde de Raccoon City. Pero yo creo que tiene la cabeza bien puesta en donde tiene que estar. De su apariencia, pues oye, me gusta. Digo, tiene un vestidito guapo. La chica se le ve bien, se le ve cuidada. Bastante, bastante bonita. Se le ve tierna, incluso. Me gusta también bastante. Ahora, la cosa aquí es que, claro, no la conocemos del todo. Podría ser una tóxica después de todo, ¿sabes? En plan, puede ser en plan, no sé, te voy a rescatar, pero luego me debes la vida. No sé si me gustaría tener esa deuda por siempre. No diría que es así, no me des a vaifu, pero tampoco me la puedo jugar y sin me caso ahora mismo, ¿sabes? Yo la pondría en Baby Girl y vamos viendo cómo se va la cosa. Yo creo que es una chica dulce, tierna. Yo creo que cumple bastante con los parámetros. Así que, Baby Girl. Manuela. A ver, Manuela en plan Manuela Grande, ¿sabes? No, Manuela de Darkseid Chronicles, que tiene como, ¿qué? 15. Manuela Grande, Manuela Mayor de Edad, ¿vale? Manuela es un poquito rara, ¿no? Se puede entender que es por el tema de que siempre estaba enferma, de que le invitaron un virus mortal, que quién sabe cómo sigue siendo humana. Lo que sí tengo que decir es que, por lo menos en lo que demuestra, es una chica que le importa. O sea, es una chica que le importa las cosas, que le importa que sus amigos pueblerinos estén ok, que no le gustó lo que hizo su padre, ¿no? Está bien. Canta chido, canta chido. Le sabe a las rancheras, me late eso. Y bueno, al ser una chica enferma, yo siempre he sentido que las chicas enfermas, en plan como un anime y todo eso, pues son cute, ¿sabes? En plan como que hay que cuidarlas, hay que respetarlas y cuidarlas. Además, estuvo dispuesta a rifarse los putazos en el final. Digo, yo creo que está bien, ¿sabes? Yo creo que es una buena chica. ¿De cómo se ve? Pues bueno, es latinoamericana y ya sabemos que los latinoamericanos, pues nos vemos de puta madre. Esos ojitos verdes, azulones, me laten. Ahí el vestidito está cool también, me sirve. Y bueno, tiene el brazo un poco jodido, sí, es cierto, puede resultar en situaciones un tanto incómodas. O te acostumbras o ya se compra un guante, ¿sabes? No sé, no es algo que a mí tampoco me joda, ¿sabes? Que tenga un brazo jodido o que se le vea feo o lo que sea, todo verde, lleno de infecciones. Está bien, está bien. Recuerden que lo que importa es en el corazón, baby. Yo creo que sería la típica chica que te cuidaría bastante, en plan se preocuparía por ti. Y a lo mejor, pues no podría ser mucho porque está enfermita, ¿no? Es una chica delicada. Yo estoy dispuesto a respetarla y cuidarla. Y yo creo que casi todo el mundo podría ser lo mismo. Lo podría en Baby Girl, ¿por qué no? Bueno, que también lo malo es que tiene deseos, deseos de automorición. No, no puedo decir que me encante, pero oye, con un poco de terapia yo creo que se puede, se puede solventar esa parte, ¿no? Angela Miller, Angela Miller es la que aparece en la película Resident Evil The Generation, que es probablemente la mejor que ha sacado Capcom en su historia. Angela es básicamente algo así como una policía, un agente de la ley, que va a ver qué pedo en el aeropuerto para salvar a todo el que pueda. Lo cual está bonito, ¿no? Está cool. Lo que sí, pues, que tiene es un poquito imprudente, como que no sabe bien qué pedo, el niño la tiene que estar salvando cada rato. Algo como, o sea, como que le quiere saber, pero no le sabe, ¿sabes? No le sabe el shitpost. Entonces, se ve que es la típica que actúa sobre lo que piensa y realmente no analiza bien lo que está pasando en el ambiente, ¿sabes? Lo cual puede desenfrenar en algunas situaciones incómodas en las que, pues, se cree que es la gran verga y, pues, pues, pues luego resulta que está un poco tonta. Pero, bueno, no sé, en plan, si lo reconoce, está bien. Pero, claro, el problema es no cambiar ese tipo de actitudes. Eso, lo que sí hay que darle crédito es que es de las únicas personas que ha besado a Leon canónicamente, ¿eh? Eso sí. ¿De cómo se ve? Pues, oye, está guapa, la verdad, la chica está guapa, ¿no? En plan, no sé, un poquito MILF, podríamos decir. De hecho, probablemente era uno de mis pequeños crushes cuando yo vi la película, así que el aspecto me gusta. Que aparezca luego con su vestidito ahí para despedir a Leon está guapo. Pero yo soy más de uniforme de policía, ¿sabes lo que te quiero decir? Y, pues, ¿cómo sería una relación de waifu? Pues, yo creo que sería como, ok, ¿sabes? Probablemente te divorciarías de ella al final del día por alguna estupidez que hizo que creía que iba a estar bien y no. Digo, yo no podría considerarla como material así de relación, por así decirlo. Pero, una noche, una noche. Angela para una noche. Anette Birkin. Vamos a ir un poquito por su historial. Científica malvada. Ayudó a crear un virus demasiado potente que podría destruir a la humanidad. Aparte, mala madre. No le importa una mierda a Sherry. Está dispuesta a dejarla morir. Encima, es una cobarde por no haber podido ejecutar a su esposo cuando estaba todo cricoso y convirtiéndose en un maldito monstruo degenerado. Y yo creo que es más fría que los cadáveres que tenemos que combatir en Raccoon City Baby. Digo, en plan, al final como que se arrepiente de haberlo hecho, pero yo creo que es un arrepentimiento bastante pobre. De apariencia, pues, oye, a mí no me mata. Está ok. Ahí con la batita, científica. No es un look que a mí, personalmente, me haga tingilingui. ¿Cómo sería como waifu? Probablemente la peor puta waifu que puede existir en la existencia del mundo mundial. Se casa contigo, pero está en el trabajo todo el rato. Está haciendo un virus malvado. Y aparte, si tienes una hija con ella, no esperes que ella haga algo. En plan, la niña sale de su útero y ahí te ves, mi rey. Así que sí, definitivamente es una de las peores waifus del residente malo. Four Eyes. Four Eyes. ¿Quién es Four Eyes? Porque, obviamente, ustedes dirán, ¿quién chingados es? Básicamente, es uno de los agentes que encontramos en el juego Operation Raccoon City, ¿vale? Es del team malo, por así decirlo, del team hombrera, del team protagonista. Y, bueno, como todo el team, es una auténtica porquería de ser humano, ¿no? No creo que hace falta ser muy listo para saber que estas personas no son precisamente panes de Dios, ¿no? Están yendo a limpiar el desmadre de Hombrela, a atar cabos sueltos y a matar a quien tenga que matar. En sí, en lo que respecta a la personalidad de estos miembros, no hay mucho que decir porque son muy normales en el juego, no te enseñan gran cosa de su personalidad, son base. Lo que sí podemos ver de esta persona en concreto es que, y en base en lo que se dice de ella, por cierto, es que no tiene habilidades sociales para comunicarse con los demás. Es decir, que es introvertida a más no poder y que simplemente ve a la gente como caldo de cultivo para su amor singular. La virología. Es decir, que le gusta meterle virus a las personas. Esto ya, evidentemente, me hace querer ponerla acá. Pero vamos a analizar un poco su diseño. Bueno, a ver, tampoco hay mucho que analizar, ¿no? Este, como waifu, pues probablemente aquí ya explica que está enamorada de la virología. Por lo tanto, no podría hacerlo inmediatamente. No estaría interesada en ti. Probablemente te metería un virus TCG824 para ver qué hace contigo. Así que yo creo que no es la mejor compañera, sinceramente. Incluso, bueno, no sé. Mira, la voy a poner como peor en realidad. Porque Ned por lo menos, más o menos se arrepintió. Pero esta sí es una desgraciada. Ashley's. A ver, son dos Ashley's, ¿vale? Es la única excepción que voy a hacer. Porque definitivamente cambio bastante su forma de ser del 4 original al 4 remake. 4 original. A ver, para empezar, Ashley, ¿quién es? Hija del presidente. Eso ya automáticamente nos puede dar una pequeña visualización de cómo es, ¿no? En plan, chica malcriada probablemente, que cree que es la verga, no sé. A mí esas personas no me gustan, no me encantan. Es secuestrada, lo cual ya le baja puntos porque no puede defenderse. O sea, what the fuck. Aquí la cosa es que cuando conoce a Leon, por lo general es bastante aplicada. O sea, sí, lo sigue y todo eso. Pero el problema viene cuando llegamos al castillo. Se pone farruca, escapa, luego la atrapan. O sea, se está complicando un poquito más la cosa porque la tonta no se puede quedar quieta. No sé, le habla feo a Leon, lo cual no me representa. Da todo por sentado también, en plan que lo va a salvar y quién sabe qué. No sé, no está guapo. Es también bastante enojona dentro de lo que cabe, ¿eh? Y en general, he de decir que, aunque en su momento pudo haber sido un poquito waifu, es opacada completamente por su versión mejorada. Por lo tanto, eso hace que baje también bastante. De hecho, es tan mala que ni siquiera el Leon le aceptó las horas extras. Así que imagínate. Respecto a su apariencia, es decir, que conjunto está guapo. Las cosas como son, la faldita y verde, la camisita naranja. Está muy guapa, está muy guapa. Es un tanto orejona, pero bueno, no es lo único grande en su cuerpo. Podemos estar de acuerdo de eso, amigos. Y en general, aunque yo no soy mucho de guaritas, me gusta bastante. Yo creo que sería la típica chica que te mandaría cosas. De que, ay, ¿por qué no me vas a ver, amor? Tú tienes que venir por mí, me tienes que recoger en el coche, me tienes que invitar a la comida. Es las vibes que a mí me da. Tampoco es como para satanizarla, ¿no? Yo creo que también puede ser agradable. Puedes tener unos ratos chingones con ella. Pueden ser compas. Yo creo que en plan, mejor amigos y ya está. Se pueden ver de vez en cuando a salir a tomar unas cervecitas. Pero hasta ahí, mi rey. No como su contraparte, Ashley mejorada 2.0. Porque Ashley mejorada 2.0, literalmente la voy a poner ahora mismo aquí. Creo que no tengo que decir mucho más, amigos. Básicamente pasó de ser la chica en defensa a una que sí está dispuesta a agarrarse a putazos por el Leon. Por ayudar en la misión. Ya se quiere convertir en agente super secreta. O sea, por favor. El aspecto también, guau. 10 de 10, de verdad me encanta. Es probablemente uno de los personajes videojueguiles más hermosos de la última década. Y no sé, simplemente dan ganas de cuidarla, ¿sabes? De, no sé, de hacer cosas por ella y ver que esté bien. A lo que le digas prácticamente, te dice, Simón, mi rey, vamos a hacerlo. ¿Quieres ir de escalada? Vamos a escalar. ¿Quieres ir de compras? Vamos de compras. ¿Quieres ir a robar un banco? Vamos a robar un banco. Es lo que adoro de Ashley. Así que sí, definitivamente me cazo, baby. Carla Radamés. Uf, ok, estamos mal. Primero que nada es una Simp. Es decir, es una Simp del Simons, del malo del Resident Evil 6. Es una copia. Es una copia de Ada. Así que también eso le baja bastantes puntos por poca personalidad. Es aparte una científica malvada. Que bueno, eso ya automáticamente le va posicionando para esta categoría, amigos. Literalmente crea un maldito nuevo virus. Como si no tuviéramos ya los suficientes. Se chingó al equipo del Chris. Se chingó a una comunidad entera de chinos. Y para acabarla de matar, se convierte en un monstruo gigante apestoso grotesco. De la apariencia. A ver, claro, es que es confuso. Porque si se parece a Ada, eso le debería dar ya el beneficio de la duda y ponerla hasta acá. Pero no hay que olvidar que es una alucina, güey. Es una copia. No es real. No es real lo que estás viendo, papu. ¿Y cómo será como waifu? Pues básicamente una persona que probablemente estaría detrás de ti. Viendo cómo te puede traicionar. Haciendo más virus para probablemente, si la dejas, meterte alguno por el culo. Yo creo que no conviene, amigos. De verdad no conviene. Es mejor no tener personas tóxicas en tu vida. Y de hecho creo que es la peor de esta categoría. Porque esta en plan mínimo contuvo el incidente. Pero esta, güey. ¿Cuántas personas se chingó en toda la historia? No, no, no. Tremendo. Cindy Lennox. Bueno, es decir que yo no jugué tanto Outbreak. No recuerdo tanto de mi propia experiencia. Pero me documenté para hacer ese tier list, por supuesto. Porque ya me conocen. Y bueno, de lo que pude encontrar es que básicamente era una chica mesera, religiosa, muy tierna, rifada, bien cuidada. Pero bastante normalita. En plan, como la típica chica que podría decir, literalmente. A tu restaurante de confianza. Y decir, hey, ¿cómo estás Cindy? ¿Me das unos tacos? Ah, claro que sí. Vamos, ahí es mi rey. Entonces, está bien. Es como una persona normal. Lo cual es bueno porque significa que no tiene ninguna patología extraña. O no te va a clavar un puñal por la espalda. O un virus. Digo, eso ya es un avance en el universo de Resident Evil. No creo que tampoco haya mostrado una gran actitud. Es decir, no podemos conocerla del todo. Pero está ok. O sea, entra en la media. De su aspecto, pues oye. En plan, mesera. Ese trajecito guapo. Luego tiene otros atuendos que podrían estar bastante chidos. Yo creo que cumple bastante con las creces, ¿no? Se ve bastante facherita la niña. Y como sea, como waifu, pues probablemente en una relación normal, ¿no? En plan, oye, ¿cómo estás, mi amor? Ya llegué. Ah, sí, aquí estoy. Hey, ¿qué pasó? ¿Quieres ver Netflix? Sí, vamos a ver Netflix. O sea, en plan, algo bien. Algo hogareño. Algo en el que puedes sentirte a gusto. Tampoco nada extravagante, supongo. Entonces, eso me gusta bastante. No le puedo ponerme caso. Porque no la conozco lo suficiente. Pero sí le puedo poner en Baby Girl, la verdad. Creo que podría tener un buen potencial la Cindy. Donna Beneviento. Donna Beneviento es una de las Lords de reciente malo 8 Pueblo. Lo cual automáticamente la podría poner en situaciones muy bajas. Digo, ninguna de esas personas son precisamente ejemplos de la sociedad. En sí, ella, yo creo que es un caso de mala fortuna. Es decir, de haberse cruzado con las personas equivocadas en su momento. Si no, podría haber sido muy diferente, siento yo. Realmente no diría que es mala per se. Sino que se hizo mala. Es un poquito rarilla, eso sí. Desde chiquita. Se enfermó un poquito mentalmente. Después de todo lo que le metió la madre Miranda, ¿no? Ahí con los parásitos y todo ese desmadre. Un poquito esquizofrénica está. Es ventrilo, lo cual, lo cual, oye. Yo no conozco mucha gente que pueda hacer hablar a un muñeco. Así que eso ya le da puntos de originalidad. Es un tanto misteriosa, obviamente. Y tiene su rostro dañado, ¿no? Lo cual para muchos podría ser como un... ¡Ah! Ni siquiera quiero que te me acerques. Para mí, siento que está bien, ¿sabes? Creo que en general es una persona incomprendida. Y que le jugaron malas cartas en la vida. Su apariencia es decir que... Pues no está nada mal, en plan, o sea... Si obviamos lo del rostro. Ese vestito ahí, ese porter. No sé, a mí me gusta un poco, ¿eh? Me gusta un poquito. ¿Cómo sería? Pues sería muy rara, ¿no? En plan... Supongo que sería demasiado raro porque no puedes ni siquiera hablar a una conversión con ella. Tendrías que hacerlo con su muñeca, lo cual es... Este XD, este XD. Esto es más para fetichistas, en realidad. No le puedo poner beteal porque se me hace demasiado. Es lo que les dije. Yo creo que más bien tuvo mala suerte en la vida. Podría haber sido una persona completamente diferente. Probablemente hasta una waifu de alta categoría. No, yo creo que la pondría en mejor amigos. ¿Por qué? Porque, pues, no sé. Me dan ganas de escucharla para ver cuáles son sus pedidos. A lo mejor la ayudo, ¿sabes? Para que pueda salir adelante y que deje ese pinche monstruo ahí que tiene en su mano. A ver, Alicia. A ver, Alicia. Yo creo que todo el mundo conoce a Alicia. Alicia es la protagonista de todas las películas live action de Resident Evil. Es un personaje muy, muy XD, muy extraño. Tiene poderes, luego no tiene poderes. Luego son clones y luego no son clones. Y luego, plan, hace cosas y no le salen bien y mata a todos. Es un personaje con mala suerte, ¿no? Diría yo. O sea, le rodea la mala suerte. Específicamente todas sus parejas, si se dan cuenta. O sea, las que quieren que sean parejas, siempre se mueren a la verga. Y no solo las parejas. Si te das cuenta, todo el mundo que la rodea se muere. Entonces, yo, yo, no sé. A ver, la apariencia, pues joder, es Mila Jovovich. Evidentemente eso carrea bastante. También probablemente la turno que a mí más me gusta es el de Resident Evil 3. No sé por qué, se me quedó mucho desde que vi la película. I like it, I love it. ¿Y cómo sería como waifu? Pues a ver, en plan, o sea, pues sí, te cuidaría. Mataría por ti. Lanzaría patadas por ti. Pero de qué, o sea, de qué sirve eso si al final te vas a morir, ¿sabes? O sea, en plan, la mala suerte que la rodea te va a tocar a ti. Y un zombie te va a agarrar y te va a morder todo el cuello. O vas a explotar en mil pedazos. Mejor Veteal, o sea, el chile. No por mala onda, sino porque, pues, yo aprecio mi vida. Pero es la categoría de Veteal sano. Ni siquiera quiero que seamos amigos porque probablemente a mí me mataría. Excelaguione. A ver, Excelaguione es todo un caso porque, uah. Es multimillonaria. Tiene una empresa bien cabrona por detrás. Tiene muchísimo IQ, pero luego es una simp y fue vapeada aparte por el Wesker. Es decir, como que se cree aquí la alta verga, pero luego no le sabe mucho, ¿sabes? Como que se deja influenciar mucho. Como que cree que sí le van a salir las cosas bien y luego no. Y bueno, también tiene estos delitos de grandeza. Es clasista. No sé, en plan, no, no, no. Yo no me veo resumiendo con Excel a guiones, ¿sabes? Lo que sí es que el cuerpo, el atuendo, buah, esto sí es. O sea, en plan, si pudiera estar aquí, eso le sube bastante, ¿sabes lo que te quiero decir? Tú sabes lo que yo sé. ¿Cómo sería como waifu? A ver, asumiendo que lograras caer en su círculo de que le gustes, probablemente te trataría como un rey, ¿sabes? Como un príncipe. Compartiría sus millones contigo, compartiría el mundo contigo, haría lo que quieras. O sea, eso es lo que a mí me van a entender. Lo cual, oye, no está mal. Si tú eres una buena persona, puede ser que la chica se tranquilice, que, no sé, que vaya a un puesto de tacos para que vea lo que es el mundo en sí. Y que reflexione para ser una mejor persona. Yo pienso que como no sea realista estar con Excel Aguione en una relación fructífera y larga, una noche creo que valdrá la pena. Una nochecita y nos separamos, separamos caminos. Viva Excel Aguione. Uf, yo creo que llegamos a uno de los segundos pesos pesados de la noche, ¿eh? Alcina Dimitrescu, no sé cómo sea la verdad, pero igual me excita. Digo que, literalmente, es la definición de lo que es una MILF, lo cual está God. Pero tiene un temperamento bastante cabrón, así que, en plan, cuidado con lo que vayas a hacer. Porque si haces un mal movimiento, probablemente te arranca el pie y se lo chupa en frente tuyo. Es clasista, por venir de realeza, por venir de un gran linaje. Tiene un castillo, carajo, en plan, no creo que sea una chica que se conforme con cualquiera, ¿sabes? Pero, te puede cargar, o sea, literalmente, ella puede hacer con un bracito así, te agarra y te carga. Lo cual está bastante God. O sea, si tú te cansas en medio del paseo, ella simplemente hace esto y te lleva de nuevo a casa. De apariencia, pues, joder, es que... ¿Cuánto mide? ¿3, 4 metros, por ahí? Es una chica muy grande, ¿eh? Y chicas grandes, pues bueno, tienen cosas grandes, ¿no? Aparte, a mí me gusta bastante el rollo gótico que trae, el sombrerito, el vestido. O el maquillaje, incluso el maquillaje me encanta a mí bastante. Eso le sube bastantes puntos, a pesar de ser un monstruo, vampiresco. Pero lo que sí he de decir es que probablemente sería una pésima waifu. ¿Por qué? Porque eventualmente te, o sea, o te conviertes en lo que es ella, para que puedan estar siempre juntos. O eventualmente te va a succionar entero. Lo cual, a ver, no puedo decir que me disguste, pero a ver, si podemos no perder la vida, está mejor, ¿no? Y se la pasará quejándose de la vida, de ser un millonario y de ser de la realeza y que en plan los campesinos que están ahí, no sé. Tampoco me gusta eso, ¿sabes? Por lo tanto, digo, podría ponerla aquí, pero vamos a ser sinceros, no hay que ser falsos. Una noche con Lady Dimitrescu podría estar bastante bien. Y además si se lo cuentas a los compas, para una buena anécdota, ¿no? Como la quiero mi baby. Se viene Fong Link y, de ser sincero, no tenía ni idea de quién carajos era esta señora. Resulta que es de reciente malo apuntado muerto, es decir, Dead Aim. Probablemente solo dos de los que están viendo esto han jugado ese juego. Pero bueno, esta chica es un agente encubierto del gobierno chino que va al barco donde acotece todo el desmadrito. La chica es presumidilla ahí, te suelta una patada ninja, te dice que eres un poquito tonto, que mejor te vayas a casa. Pero yo lo siento más juguetón que nada, no noto mala leche de su parte. Si le caes bien, se nota que es compa, que te echen una buena mano, cuando sea que lo necesites. Y lo peor de todo es que cuando ella está en la misión, el gobierno la traiciona. Y de hecho, le apunta con un maldito satélite para acabar con su miserable vida. Gracias gobierno chino, te queremos. Aún así, la muchacha he de decir que es bastante leal. Lo cual es curioso porque, digamos que si a mí me intentaran matar, no sería partidado de seguir con mi misión. Pero ahí podemos notar algo chido de su personalidad. Su apariencia me gusta, tiene un traje chino tradicional, pero en plan facherillo, me late, me late bastante. También la chica no está mal, está bonita. Claro que los gráficos de Play 2 no es que le hagan muchos favores, pero aún así destaca a la muchacha. ¿Cómo sería si fuera tu waifu? Definitivamente sería una persona leal a ti. Que aunque la cagas, pues va a estar ahí, así que está cool, ¿no? También se ve que sabe cómo divertirse, se ve que es un poquito juguetona, ahí, ya tú sabes, baby. Me gusta bastante la actitud de esta querida china. Y a pesar de no conocerla, me cayó bastante chido, chidito, chidito. Como en plan, baby girl, sí, definitivamente. Yo creo que acá está bien. Feng Ling, te respeto y te quiero. Se viene una auténtica psicópata, Alexia Ashford. Sale en Código Verónica, es la antagonista principal. Es una mujer, una chica ultra dotada, bastante psicópata definitivamente. Tiene un rollo norteño muy extraño con su hermano, el cual no he de decir que disfrute. Y hay dos cosas bien cabronas. Primero, crea un virus, que eso ya es verga, vete, vete al diablo. Luego, va y se lo inyecta, y no contenta con solo eso, va y le hace experimentos a su padre, convirtiéndolo en auténtico monstruo. Sí, definitivamente no te juntes con ella, baby, no. Apariencia, pues, está ok. El vestido está ok, digo, está ok, me late. Y de decir que su forma mutada número uno, no está nada mal, eh, no está mal. ¿Cómo serías si fuera tu waifu? Pues, probablemente, mala, mala, bastante mala. Seguramente te metería algún virus encima para ver cómo muta en ti y hacer más de sus estudios. Verdaderamente es una persona no grata, y ni para tenerla de conocida, güey, mejor, mejor, aléjate. Elena Arpa. Es una chica que me sorprendió en su día, eh. Agente secreta. Lo malo es que, bueno, tiene cierto tropezón. Le secuestran a la hermana y, por lo tanto, está dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperarla. Incluyendo traicionar al gobierno y a la Casa Blanca. Y apoyando en que se vaya el carajo todo por ahí. Y que el presidente se vaya al lobby. Y es bastante obstinada hasta que nos encontramos a la hermana. Y ya cuando ella se petatea, pues, digamos que ya ahí empieza a agarrar chido. Ya no es tan tonta. Se concentra muchísimo en la misión que tiene pendiente. Eso sí lo tengo que reconocer. Es una verdadera camarada. En plan, no para, no para, no para. Y te ayuda, y te ayuda, y te ayuda. Y te echa la mano con lo que necesites. Incluso si tú quieres andar con otra, ella te echa la mano, güey. Es impresionante. Además de que estaba dispuesta a aceptar la culpa de sus acciones. Lo cual respeto mucho. Cuando tú la cagas y estás dispuesto a enmendar tus errores. O por lo menos aceptar lo que sea que te toque. Me gusta esa actitud bastante. Apariencia. A mí me encantan las morenas. Me encantan los atonos de esa chica. Sinceramente. Y es, es, es guapa. Es agraciada. Definitivamente. Very nice. ¿Cómo sería si fuera tu waifu? La cosa con ella es que es muy obstinada. Es decir, si quiere algo lo va a obtener. No importa si tiene que estrellar un avión entero. Por lo que puede ser bueno o malo. Dependiendo de la situación. Probablemente pueden salir algunos problemitas de comunicación. De desacuerdos. Pero nada que no se pueda resolver creo yo. Y lo que veo es que está dispuesta a apoyar. ¿No? Es decir. Sino que también te va a ayudar en lo que tú quieras hacer. Lo cual agradezco bastante. Elena me parece bien. Me parece una buena chica. La pondría en baby girl definitivamente a estas alturas. Nice Elena. Te quiero. Jessica Sherawat. Me desagrada mucho esta señora. Es una agente de la BSAA. Ultra traicionera. Interesada. Y no respeta el consentimiento. No para de acosar al pobre de Chris. Que Dios me lo bendiga. Y mira. Yo te voy a decir una cosa. Puedo respetar a alguien que es malvado de por sí. Pero si tú estás del team de los buenos. Y luego los traicionas. Eso me parece mucho peor. Así que es una desgraciada. Maldita. Y no digo más. Porque me pone en amarillo el maldito video. Además de que la forma en la que se viste y todo eso. O sea. Como que aparenta demasiado ser coqueta. Cuando no te sale mi hija. No te sale. Definitivamente no. No te respeto. ¿Cómo sabes si fuera tu waifu? Ten por seguro que esta señora te va a engañar tres veces al mismo tiempo. Con tres hombres distintos. Incluso mujeres. Se nota que no respeta las relaciones íntimas. Y eso a mí me desagrada demasiado. Vete al. En plan. No es peor que Annette. Definitivamente. Maldita. Lupo. Lupo. Pulo. Pulo. A ver. Lupo. Es la jefa. La manda más. Del equipo de Operación Mapache. Tiene un trasfondo un poquito turbio. Porque estaba casada con un hombre. Con el que tenía una familia. Y ese wey era abusador. Le pegaba a los niños y todo eso. Luego ella dijo. Ya basta. Lo funó. De la vida. Y bueno. De ahí como que se agarró. Y empezó a ser contratista. Mercenaria. O sea que. En plan. Ella se vende al mejor opostor. Yo no noto que disfrute demasiado el trabajo que hace. Entonces. No me da la impresión de que sea una mala persona en sí. Solo lo hace por dinero. Probablemente. Aunque bueno. Si que hay cosas muy turbias. En la operación. De Ciudad Mapache. No te voy a engañar. Como se viste. Como luce. Está muy guapo el disfacito este. El atuendo. El uniforme de umbrella. Seamos sinceros. Podrán ser unos malditos. Pero unos malditos con estilo. Como se ve si fuera tu waifu. A ver. Tienes que aceptar. Que si estás con ella. Es para ser hombre de familia. Ella viene con niños. Así que. Tienes que estar listo para eso. También. Toma en cuenta. No puedes cagarla. Si tú la cagas con algo. Con alguna cosa. Y probablemente te va a asesinar. También es cierto. Que su vida. De trabajo. Puede ser muy complicada. Quien te dice. Que no vas a meterse con algún pez gordo. Y que luego. Te van a amenazar a ti y a tu familia. No estaría chido. Estar involucrado en eso. Yo creo que. Puede ser. Una amiga. Una buena amiga Lupo. ¿Por qué no? Vas. Tomas un cafecito. Para ver cómo va. Para ver. A cuántas personas ha terminado el contrato. De su vida. Estaría. Estaría chido. Sí. Me gustaría escuchar de Lupo. Margarita Baker. Dios mío. Por fin. Por fin. Una waifu de alta categoría. Carajo. Margarita Baker. Es. Una chica. Que. Te va a hacer guiso. En plan. Un buen guiso. Una buena cantidad aparte. Va a estar al pendiente de ti. Cuidándote. Ver que todo esté cool. Que si te hace falta algo. Lo se pueda solucionar. O sea. Es una chica que está al pendiente. Es una chica que te busca. Y que te lo hace saber. Me gusta. Me gusta eso en una camisela. Es cierto que está un poquito. Cricosa. Por los eventos de Evelyn. Pero antes ya se podía dejar ver. Que era una mujer. De altos principios. Y que de verdad se veía. Que si le importaba la vida. No. Que le importaban las cosas. Algo bien. Como se viste. Como es. Esa apariencia. Me gusta esa faldita. Sexy que tiene. La neta. Esa camiseta. Está guapa. Se puede notar. Que hay una alta facha ahí también. Cabello bien arreglado. Buen maquillaje. La verdad es que Margarita lo tiene todo mi rey. Como sería si fuera tu waifu. Te haría guiso wey. Que más necesitas. Te cuidaría. Toda la eternidad. Yo no busco mucho más en una waifu. En plan. Si me va a hacer guiso. Y me cuida. Pues wey. O sea. Eso la hace. Altamente casable. Te quiero mucho Margarita Baker. Rachel Foley. A ver. Yo creo que el único pecado de Rachel. Es haber escogido mal. Su carrera. Su trabajo. Definitivamente. Creo que no estaba hecha para ser un agente. Que combate el bioterrorismo. Y ella lo sabía seguramente. Lo malo es que. No se repitió a tiempo. En si no podemos saber mucho de la chica. Solo que es una stalker. ¿No? En su forma enemiga. Tal vez lo era en su forma humana. Nunca lo sabremos. Pero ya no sé Rachel. Si tú hubieras dedicado a bienes raíces. Repostería. Que se yo. Probablemente hubieras sido una persona muy feliz. Y tal vez una buena waifu. Tal vez. ¿Cómo se ve? Pues. Este. Se ve bien. Se le ve bien. Se le ve sana a la chica. Sí. Tal vez demasiado sana. Pero bueno. De gustos colores. ¿Cómo sería si fuera tu waifu? No sé. No. ¿Cómo saberlo? A ver. En plan. Tal vez. Sería una chica que sí que te hace el show. El drama. El drama. Un poquito. Que seguramente. Si es divertida. Si sabe como. Como hacer cositas. You know baby. Pero no sé. No sé. Si tomo una mala decisión de carrera. Tal vez pueda tomar malas decisiones de vida. ¿No? Pero estoy juzgando demasiado. Simplemente porque no la conozco bien. Lamentablemente. Así. Y ya no me a oscuras. Pues la pondría en una noche. De pasión. Rachel. Para la próxima. Estudia filosofía o algo así. No sé. Berta. Este es un individuo demasiado turbio. Berta también es parte de Operación Ciudad Mapache. Es probablemente el miembro más sádico del equipo. Y eso es el que se supone que es médico. Así que imagínate. Es una señora que verdaderamente no aprecia la vida humana. De hecho incluso disfruta la tortura. Lo cual pues no es muy apreciable en una waifu. Además de que yo noto ciertas tendencias de supremacista. Si tú sabes a lo que me refiero. ¿Cómo se ve? Pues realmente no se ve un carajo. Más que su atuendo que es particularmente extraño. Podríamos decir. Y supremacista de nuevo. Tú sabes a lo que me refiero con supremacista. ¿Y cómo será si fuera tu waifu? Pues una mujer despiadada. Seguramente no te perdonaría ni una. De hecho seguramente disfrutaría más ver tu sufrimiento. Que tu amor. Y cosas buenas. Cosas bonitas. Sí. No creo que sea una buena mujer para tener en tu vida. Mucho menos como una amiga. Berta. Ve al psiquiatra por favor. Necesitas ayuda. Mia Inviernos. Mia Inviernos. Creo que es uno de los personajes más complicados de analizar. Porque es que hace muchas cosas muy turbias. Pero realmente no se dice mucho en el juego. Es decir. Como que no se menciona. ¿Sabes? Pasan por la oscuridad todo lo turbio que hace. Para empezar es una mentirosa de manual. Te mente hasta en la sopa. En plan. Le dice a Ethan. Que iba de vacaciones una madre así. Estaba cuidando a un arma bioterrorista. Que podría acabar con toda la humanidad. Luego la pierde. Y encima es raptada por la misma. Aunque haya sido inconsciente. Hace que el pobre Ethan vaya a ver qué pedo. A su rescate. Y encima le dice que es un pendejo por ir. Yo no sé qué quieres mi baby. Además. No sé. En plan. Yo no veo muchas características chingonas. En el 7. En el 8. Tampoco. Porque si te das cuenta. Realmente solo la vemos al final del pueblo. El principio en realidad es madre Miranda. Así que no sabemos bien cómo chingados es Mia I. Ah. Aparte. En el 8. Al final. Tiene otro secreto. Que Ethan es un molded. O sea. En plan. Un musgo. Como chingados se llama en español. Hija. Yo no puedo confiar en alguien así. Sinceramente. Apariencia. Pues sí. Sí. Me gusta un poco. Sí. Ya saben que a mí las morenas me gustan. Ok. Específicamente la apariencia del 8. Es la que me parece más chingona. La del 7. Se ve bastante turbia. ¿Cómo sea si fuera tu waifu? Pues. Te miente por cualquier mamada. Güey. No hay buena comunicación. Definitivamente. Y es una malagradecida. Probablemente. Eh. Yo. No podría. No podría considerarla. Que podría considerarla amiga. Siquiera. O sea. Mira. Te voy a decir una cosa. Si es una relación superficial. Puedo ser amigo de Mia Inviernos. No tengo problema. Pero definitivamente no lo confiaré en mis secretos. Ni nada por el estilo. Se ve que también es una chismosa. Lo siento Mia. Pero debí de haberle dado la vacuna a Soy en su momento. Alex Wesker. Otra psicópata más. Con la tier list. Increíble. Esta es pésima waifu. Tiene delirios de grandeza. Está buscando. Eh. Como ser inmortal. Lo cual. Para mi. No es. No es una buena búsqueda. No es una búsqueda sana. Definitivamente va a hacer muchas cosas turbias para conseguirlo. Literalmente se chinga a una población de habitantes isleños. Que no tenían nada que ver en sus cosas. Y quiere traspasar su conciencia a una mocosa inocente. Definitivamente es uno de los personajes más turbios. No solo de Residente Malo. Sino del medio en sí. De cualquier lugar. Es una señora enferma y psicótica. Apariencia. Pues a ver. Yo no lo veo muy claro. Sinceramente. No. Está normal. Está normal tirando a Malo. Que es esa mierda que trae puesta. En plan. Yo sé que me gustan los saquitos. Pero este no está guapo. Los sacos blancos es de gente mala. Nunca lo olviden. Si una persona usa saco blanco. Es una persona mala. ¿Cómo sería si fuera tu waifu? Seguramente te metería algún virus también. Para experimentar y ver qué pedo contigo. O traspasaría su conciencia a la tuya. Para saber qué estás haciendo. Definitivamente no es una persona sana. Ni que quieras tener en tu vida. Amigo mío. Probablemente es peor que Alexi incluso. Sí. Definitivamente. Alex Wesker. Que ni siquiera para ir al psiquiatra hija. Madre Miranda. Otra loquita más. Madre Miranda. Es una manipuladora excelsa. Literalmente manipula a una comunidad entera. A sus hijos. Es decir. A los lores. Al propio Ethan también lo manipula. Todo mal con esta señora. ¿Y para qué? Para revivir a una niña que perdió hace como 100 años. Háblame de no saber cómo seguir adelante con tu vida. Es una ferrada de 10.000. En plan. Mira. Si te cuesta tanto. Mejor tener otra niña. Ya está. No entiendo por qué tanto desmadre. Ya no estás chiquita. Pasa página. Pasa página. Pero a ver. Aspecto. No hay que olvidar que se puede transformar en quien sea. Quien sea. O sea. Es que imagínate las posibilidades. Wey. O sea. En plan. Ya olvídate de cómo se ve ella. O sea. Literalmente puede ser Scarlett Johansson. Wey. Margot Robbie. Es que las posibilidades ahí sí están machinas, men. ¿Cómo sería si fuera tu waifu? Probablemente te obligaría a buscar un bebé recién nacido. Para poder poner a su hija muerta ahí. En ese recipiente. Definitivamente no es una persona con quien quieras mantener una relación de más de un día. Pero ver. Se puede transformar en quien sea, wey. Dios, perdóname. Pero. Pero es necesario. Alisa Ashcroft. A ver. Esta chica sale en Outbreak y es una periodista que al parecer es muy insistente, argumentativa, mala perdedora, competitiva. O sea. No es un carácter que a mí personalmente me guste. Ni siquiera en una mujer. En cualquier persona. No me gusta un amigo que sea así. Sinceramente. Lo que sí es que se le puede ver que sí le gusta hacer lo correcto y todo el desmadre que quieras. Pero imagínate estar compitiendo por todo. En plan. ¿Quién hace mejor la comida? ¿Quién lava mejor los platos? ¿Quién mata más zombies? Wey. Qué aburrido estar compitiendo todo el rato. Y aparte si le gano se va a poner a chillar. ¿Cómo se ve la niña? Es así que está fachero el trajecito. En plan. Un rojito así. Profesional. Se le ve a la chica bien cuidada. Que gusta estar con la facha. Me date. Me date bastante. Eso sí. ¿Y cómo sería si fuera tu waifu? Hmm. Pues. Sí. Probablemente estarían compitiendo cada maldito segundo. Estaría chillando. Te estaría molestando si te gana, wey. No creo que me gustaría estar en una relación así tóxica. Digo en plan. Puedes hablar de eso. Pero si es así ella. Pues ¿pa' qué cambiarla? Mejor que se junte con otro wey competitivo. A más no poder. Y que se divorcien a los tres días. Mejor como amigos. Al chile. Se ve que es una persona y algo interesante. Sí. Mira. Como por aquí la pondría yo. O sea. Puedes tener un buen café con ella. Y seguramente tiene historias chingones que contar. Los periodistas siempre tienen historias vergas. Alisa. Eh. Por favor. Aprende a perder. Gracias. Ay Dios mío. La Eida Wong. Eida también es otro personaje extremadamente difícil de analizar. Porque lo que pasa con Eida es que hace una cosa bien y luego hace tres mal. ¿Sabes? Yo sé que ser una espía no ha de ser trabajo fácil. Pero tampoco es el único trabajo mi reina. Seguramente puede ser otras cosas con tus habilidades. Y no es que sea precisamente una santa. O literalmente está buscando. Está buscando viruses para vendérselos al mejor postor. No está padre que ella esté distribuyendo cosas para que el mundo se vaya a la mierda. ¿Sabes? Pero también es cierto que cuando la necesitas ella aparece. No importa cuándo sea. Ella está ahí. Te salva la vida. Te echa un paro. Te echa ahí una mirada también seductora. Joder. Eida. De verdad. Este. Bueno. Apariencia. Pues. Este. Vestido rojo. Tengo que decir algo más. Vestido rojo asiática. Yo. Yo no sé qué más. Qué más puedo comentar respecto a Eida. De verdad. ¿Cómo sería si fuera tu waifu? Yo que seré una chica ausente. Que la verías como una vez cada mes. Probablemente. Tal vez. Y bueno. Por lo menos seguramente la pasaría en chingón. En todo el sentido anglosajón de la palabra. Pero es que al final del día es eso. La conciencia la tendría muy sucia sabiendo que ella está haciendo cosas malas en el planeta. O sea. No creo que sea una mala persona en sí. Pero sí hace cosas malas. Y no está padre que no se esté dando cuenta de eso. ¿Sabes? Así que por eso la voy a poner Baby Girl. Perdóname. Yo sé que la debería de poner. O sea. Realmente la debería de poner más. Más abajo. Pero es que. Es Eida wey. Lo siento. Party Girl. Chica de la fiesta. Oh yeah. A ver. Chica de la fiesta es de operación. Mapache. Del lado bueno de las personas. De los Spec Ops. No se sabe mucho de ella. No puedo decirte mucho de ella. Porque ya saben. En el juego en sí. Las. Las. Las características de los personajes son medio blandongas. Como que no deja ver mucho de su personalidad. Pero lo que ella hacía antes. Era básicamente lanzar fiestorras bien chingonas. Así de las. De las God mi chavo. Pero luego. Claro. Iba ahí. Y conseguía información de las personas. ¿No? En plan. Un poquito hacker. Tramposilla. Eh. No puedo decir mucho de eso. No creo que sea algo. Algo chido de hacer. Pero yo que sé. Se lo podemos pasar si es buena onda. ¿Sabes? Apariencia. A ver. Ese tatuaje. Ese tatuaje me gusta bastante. No te voy a engañar. Yo disfruto mucho de las mujeres tatuadas. Y. Vaya que. Que está chido. No sé. Se ve que es chica de fiesta definitivamente. ¿Cómo se hace si fuera tu waifu? Ahí viene un poquito problemático. ¿No? A ver. Si es una persona que tiene acceso a información. Eh. A hacker y todo eso. Pues. Puedes tener por seguro que va a tener tu teléfono hackeado. Tus whatsapps los va a ver ella. Te va a estar escuchando. Te va a ver cagar. O sea. Eso puede ser una relación muy incómoda. Sabiendo que ella va a estar ahí todo el momento. En tu móvil. No siento que esté padre. Tal vez eso lleve a conductas tóxicas. No lo sé. Dependiendo como sea ella. No sé. Me da un poquito de miedo. Pero una noche. Una noche. Una noche. Sí. Esa chica de fiesta. Debe saber pasársela súper bien. Yo confío en Party Girl. Oh sí. Honeygun. Honeygun. A ver. Yo creo una cosa de Honeygun. Creo que todos tenemos una opinión equivocada de ella. Porque la recordaremos más que nada por su participación en Resident Evil 4. Que. Seamos sinceros. No es que digas. Wow. O sea. Como un tercio del juego. No. Mentira. Como dos tercios del juego. No está ella para comunicarse. Entonces. Queda un poquito de XD. Pero no hay que olvidar que en el 6. Se rifa bien machín la Honeygun. O sea. En plan. Te está ayudando constantemente. Va en contra de lo que los supervisores le dicen. Para neta. Echar paro. Yo creo que es una persona con fuertes convicciones. Lo cual. Aprecio. Y que se centra muchísimo en la chamba. Importante que tiene que hacer. Pero tampoco me da vibes de que sea. La vida sea su chamba. ¿Sabes? En sí. O sea. Como que sí debe haber momentos en los que se puede relajar. Y todo ese desmadre. Yo creo que es una persona en la que puedes confiar. Y probablemente muy comunicativa. Apariencia. Trajecito guapo. Check. Lentes. Que están cucos. Sí. También. Check. Me gusta. Me gusta bastante. Morena. Check. Perfecto. Yo creo que Honeygun es un buen prospecto. Sí. 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 ¿Cómo sería si fuera tu waifu? No sea una persona que. O sea. Sería una persona ocupada. Recordemos que ella se encarga de liderar operaciones contra el bioterrorismo. Pero al ser una ocupación tan noble. Yo no tendría mucho problema en no verla durante un par de días. Si tiene que estar muy metida en la misión. Pero si luego se puede relajar. Y podemos hacer cosas divertidas. Yo que no hay pedo. Y claro. No espero que me responda a los whatsapps en media misión. Obviamente. Se ve que es cariñosa la chica. Se ve. Se ve. Se ve bien. La verdad es que Honeygun es un material de casamiento sin ningún tipo de duda alguna. Y si tienes problemas con eso. Peleamos. Nos vemos en algún sitio y peleamos baby. Shiva. Shiva. Resident tema de los 5. Shiva. Shiva. He de decir que es uno de los personajes que más se abre ¿no? En plan. O sea. Él explica su historia. Dice que es show. Dice que neta el bioterrorismo lo quiere erradicar wey. Porque significa mucho para ella. Por su aldea. Me gusta Shiva. Creo que es una persona buena. De verdad buena buena buena. Que está dispuesta a rifarse los putazos. Literalmente. Está dispuesta a rifarse putazos. En un maldito volcán. Yo conozco muy pocas personas que podrían hacer eso. Y no sé. En sí. Yo creo que es una chica linda y encantadora. Esas son las vibes que me da. Que también se sabe divertir. Sí, sí, sí. Algo bien. Algo bien. ¿Cómo se ve? A ver. Yo he de decir que me encantan los elementos tribales que tiene. En los brazos. En su atorno también está guapo. Shiva en sí. Es un primor. Es bellísima. Es morena. I really like her. Me gusta. ¿Cómo se ve si fuera tu waifu? Probablemente. Insisto. Es una chica que sabría divertirse bastante. Que va de fiesta. Que se la pasa bien. Que no es tóxica en lo absoluto. Que si tiene algún problema te lo va a decir inmediatamente. Ahí directo. Para que no haya broncas. Y en general pues muy rifada. Te va a apoyar en lo que sea que necesites. Y eso lo aprecio bastante. Definitivamente Shiva es un buen material de casamiento. Incluso más que Margarita Baker. La verdad. Shiva. I love you so much. Ay las hermanas Dimitres. Que me perdone Dios por lo que voy a decir y todo. Yo sé que son monstruos mosca. ¿Ok? Y que están dispuestos a chupar toda mi sangre. Mi O positivo se lo van a chupar entero. Pero aún así no me importa. Son entes que verdaderamente se nota que son pasionales. Que son tremendamente seductoras. Y no sé. Me emboban cada que salen en escena. ¿Cómo se ven? Joder. Yo. Me pongo nervioso viéndolas de verdades. Probablemente uno de los atuntos que más me gusta de Residente Malo. Me encanta el tema gótico como mencioné. Y estas lo llevan a un extremo que verdaderamente disfruto bastante. ¿Cómo serían si fueran tus waifus? Pues ya lo dije. En plan te chuparían la sangre. Como waifus son una mierda. Pero. 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 Este. Ah. Dios mío. Yo lo siento. Perdónenme. Que me perdone Dios porque yo no lo voy a hacer. Las quiero mucho hermanas Dimitresco. Rosemary Winters. Inviernos. A ver. Rosemary siendo en plan mayor de edad. ¿Ok? Por favor. Un respeto. Yo decía una cosa de Rosemary. Se ve. O sea. Se nota a Leguas. Que es una chica que se hace la víctima constantemente. En plan. Ay no. Me hacen bullying por mis poderes. Quién sabe qué. Yo le diría. Güey. Literalmente tienes poderes. Chingate a los que te hacen bullying. Y ya. Solucionado. Men. No me gusta que alguien caiga en victimismos innecesarios. Pero es que. Madres. Güey. Neta. Si le hace falta. Le hace falta desarrollo del personaje. Que yo entiendo. Güey. No ha tenido la infancia más chingona. Su papá no está. Su mamá es una mentirosa desgraciada. Ha tenido que crearse en un ambiente que solamente no está tan chido. Entiendo. Puedo empatizar con Rose. La verdad. Sin embargo en el DLC ni siquiera vemos un cambio fehaciente en mi opinión. Sé como que se queda igual por así decirlo. No sé. No sé. Atuendo. ¿Cómo se ve? Pues. A ver. Como se viste. Está ok. Es como cuando yo voy por el pan. ¿Sabes? Nada más. Nada más yo le cambiaría las chanclas para que fuera exactamente el mismo outfit. Si la chica está bien. Está bonita. Pero. Pues no sé. Nada. Así que digas what. What the fuck. ¿Cómo será si fuera tu waifu? Tendría Daddy Issues definitivamente wey. No sé eso que pueda ocasionar. No creo que nada bueno. Ese es esto mismo que les digo. Victimismo. Victimismo. Se la pasaría quejándose de su pobre y asquerosa vida. Una vez se la paso. Pero estar constantemente en eso. No. No. No es algo que disfrute yo. Puedo ser su amigo. Puedo estar ahí para escucharlo un poquito. Pero definitivamente no saldría con ella una vez al mes. Definitivamente. Sería como una vez cada tres meses para ver qué onda. Si. Rose. Ve a terapia. La necesitas. Sherry Birkin. Ay dios mío. Sherry Birkin del 6. No del 2. Me cago en todo. Ella también tiene un pasado muy cabrón. Literalmente a sus dos padres le valían. O sea le valían pito que Sherry estuviera bien o no. Luego mueren. Luego la ciudad en la que se crió es destruida. Y luego el gobierno la capta. Y hace experimentos con ella. Con su sangre. Para ver qué pedo. Ah claro. Porque le inyectaron el virus G. No hay que olvidar. Bueno no se lo inyectaron. Birkin se lo chingó. Su padre. O sea en plan. What the fuck. No está. No está padre lo que pasó. Pero aún así. La chica salió adelante. Se convierte en un agente gubernamental. Y está luchando contra el bioterrorismo igualmente. O sea se preocupa todavía. Es un poco ingenuo así. Pero es capaz. Se rifa. Y es bastante buena onda en mi opinión. Atuendos. ¿Cómo se ve? Es una chica preciosa. La verdad. En plan. Su vestido. Su forma de vestir en China. Está bien fachera. Además de otras cosas. Pero no las voy a mencionar. Claro. Y bueno. Sí. Es una chica bastante. Bastante bien. Bastante. Bastante cool. ¿Cómo se ve si fuera tu waifu? Definitivamente sería una waifu chingona. Sinceramente. Que jalaría seguramente a muchas cosas contigo. Que estaría contigo. Que se la pasaría bien. O sea en plan. Si quieres ir un día a echarte paracaídas. Está cool. Si quieres un día a echarte un Netflix. Está cool. O sea en plan. Seguramente se adapta a todo. Y también pone de su parte bastante en la relación. Eso estaría cool. Eso estaría bastante chido. Yo no creo que sea una persona problemática particularmente. O sea. Habrá alguno que otro problema. Pero que se puede solucionar fácil. Hablando. Y definitivamente. Sherry es una altísima waifu del residente malo. Sherry. Que Dios te bendiga. Alfred Ashford. El verdadero trapito del residente malo. Que tiene problemas mentales. Sí. Que es norteño. También. Que tiene problemas de clasismo y egocentrismo. También. Pero joder. Cuando se pone la peluca. Dios me libre. Dios me libre. Definitivamente. Alta waifu. Alta waifu. ¿Cómo se ve? A ver. Su uniforme en sí está fachero. Está cool. Me gusta. Es formalito. I like it. I love it. Y cuando se pone la peluca. Creo que hace mejor papel. Que la propia Alexia. Está God. ¿Cómo se ve si fuera tu waifu? A ver. Sea inestable definitivamente. Pero toma en cuenta que se puede transformar en la waifu que tú quieras wey. Seguramente. O sea. Él estará dispuesto. Es una cosa que yo puedo apreciar bastante. No te voy a engañar. Por lo tanto. No dudaría ni en un segundo en ponerlo en Baby Girl. Pero ¿en dónde? Yo creo que ahí está bien. Aguante Alfred Ashford. El mejor trapito del mundo. Oh sí. Espetlana. Pelicova. A ver. Esta mujer sale en la película de Damnation. A ver. Es una milf en toda regla. Nadie se lo puede discutir a esta señora. Guapa. Si no mal recuerdo. Era una presidenta o gobernadora de algún país eslavo. Y a ver. El problema con ella. El verdadero problema es que literalmente tenía un laboratorio. Un sótano lleno de armas. Más bioterroristas. Lo cual no está padre. No está padre que tu waifu tenga eso en el sótano. En combate sí que se ve. Y combate bastante chingón. Yo estoy dispuesto a tener lecciones de karate con ella cuando quiera. Apariencia. Pues se viste formalito aquí. Pero también hay una que otra escena que se ve. Se ve bien. Bien. Bastante bien. Yo soy un milf lover. Así que para mí ya es un extra. Puntos. Algo bien. Algo rico. ¿Cómo sería si fuera tu waifu? Probablemente. O sea. Si terminara siendo tu waifu. Sería por algún casamiento. Político extraño. Como un arreglo que tuvo su familia con la tuya. ¿Sabes? Yo creo que esta señora es difícil que se enamore en sí. Está como muy centrada en lo suyo. Es un poco fría. No sé. No le veo muchas ganas de tener un esposo o algo así. Y bueno. Volvemos al tema. No está chido que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar a tu patria. O sea. Está chido que tenga esa mentalidad. Pero creo que se fue. Se saltó la barda con literalmente unos tyrants enormes. Y unos leakers. No era necesario. Es betlana la verdad. Pero al ser una milf. Eso automáticamente la pone en esta categoría. Ciertamente es betlana. Ciertamente. Evelyn. Y es la Evelyn de Mosamodo Vieja. Por favor. No funen. Tiene unos problemas de apego bien cabrones. Y definitivamente es algo que a mí no me gusta. Le diría. Güey. Quítate. Me está sufocando. O sea. Quiere hacer una familia artificial muy rara. Está dispuesta a implantar cosas para que la gente la quiera. No. 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 No está padre. No está padre. Güey. Además de que causó que una familia entera sufriera por muchísimo tiempo. Y probablemente un gran desastre ecológico en la zona de Luisiana. Apariencia. Pues a ver. Yo sé que me gustan las milfs. Pero creo que esto es ir demasiado lejos. Pero decir que ese trajecito ahí de abuelita. La silla de ruedas. No está nada mal vaquero. No está nada mal. ¿Cómo sería si fuera tu waifu? Pues estaría loca. En plan. Te estaría buscando todo el rato. Güey. Estaría buscando tu atención. Que le hablaras. Que te dijera como está. Sería una tóxica de manual. Definitivamente. No creo que sea una buena waifu a tener en cuenta. Ni siquiera como amigo. O sea. Se ve que es la que te spamere el whatsapp. A más no poder. A las 3 de la mañana. Probablemente diciendo. Oye. ¿Dónde estás? Y tú estás durmiendo en el quinto sueño. No está padre. Y sí. Pues sí causó la ruina de muchas personas. No te voy a engañar. Probablemente sería como aquí. Sí. Evelyn. Por favor. No está chido. Lisa Trevor. Otra alta waifu. A ver. Lisa Trevor también tiene un pasado muy cabrón. La morra iba con su mamá a una cena en la mansión Spencer. Y resulta que la captan. Y le empiezan a hacer experimentos. Nada chido. Nada chido. Y aún así aguanta como una campeona. Es decir. Es una de las más cabronas de toda la saga. Que no importa cuántas balas le metas. La mamona sigue. La mamona sigue adelante. Así que puedo apreciar eso en una mujer. Sinceramente. Esa capacidad de resiliencia. Me gusta. Me late bastante. Y bueno. Sí está turbio. Que literalmente se haya cosido el rostro de su madre. Pero yo creo que se entiende. No ha de estar en las mejores capacidades mentales del mundo. Sí. ¿Cómo se ve? Pues a ver. Es un primorcito. ¿No? En plan. Tiene ahí las cadenas Valenciaga. Very nice. Esa mascarita le da cierta facha. No te voy a engañar. Camiseta chingona. De las chivas. Güey. Me late bastante. Cómo se ve esta señorita. Algo verdaderamente bien. ¿Cómo se ve si fuera tu waifu? Yo creo que estaría dispuesta a neta. Entrarle bien chingón. A los putazos. Para defenderte. Güey. O sea. Si tú. Si ya está a tu lado. No te preocupes. Neta. Neta te va a hacer un paro bien cabrón. No puedo. No puedo. No puedo decir que haya una comunicación muy fluida. Pero si aprendes el lenguaje de señas y todo eso. Yo creo que se puede desarrollar cierta. De cierta forma. ¿No? Sinceramente. Una alta waifu. Casable. Bastante casable. Incluso más que Margarita. Te podría decir. No mentira. Antes que de Margarita. Ahí está bien. Lisa Trevor. Te quiero mucho. María Gómez. Es una lástima lo que le pasa a este personaje. Sale en las películas de Vendetta y Death Island. Isla muerta para los amigos. Es una persona que desperauda un poco. O sea. Se le ve con muchas capacidades. Pero es como un NPC. Simplemente está ahí por estar. Está dispuesta a ayudarle a este cabrón. Al Glenn. O como chingado se llame. Para su venganza. Pero realmente yo no veo que ella tenga alguna implicación. Factible. No entiendo por qué está haciendo lo que está haciendo. Y seguramente ella tampoco lo sabe. No sé. Casi no dice nada. Es como una. Una Xona. Una Xona. Eso sí. Su apariencia es. De verdad. Si hubieran puesto una personalidad chingona. Podría ser una alta. Altísima waifu. De verdad. Very, very nice. ¿Y cómo será si fuera tu waifu? Pues. Pues como la típica morra. Que no te dice nada. Que te dice. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Y ahí se queda la conversación. Aburrido. Bastante aburrido. Aún siendo un NPC. Definitivamente pasaría una noche con ella. Sí. Definitivamente. Ciertamente. María. Mejora un poco tus interacciones sociales. Y crece como persona. Tweet. Igual. De la operación Ciudad Mapache. No sabemos mucho del personaje. Sabemos que es una demoledora. Y que es del servicio británico. En plan ejército. Lo cual te podría decir que. O es una borracha. O es muy aburrida. Yo me voy por lo primero. Sinceramente. Es. Pues. Es demolista. Por lo que tiene que tener. Una actitud. Bastante. Perrona. En plan de que hay explosiva. Ay. Sí. Vamos a comer tacos. No sé. Por ejemplo. Es la típica morra. Que tal vez te podría invitar. El mismo día. A hacer un plan bien cabrón. Ir a escalar un volcán. Yo qué sé. Se le nota. Se le nota bastante. Su apariencia. Pues. Militar. Ok. Está. Está chida. Es como si fuera de casa al bosque. Me gusta. Está. Está fachillita. Está fachillita. Es pelirroja. Lo cual. Disfruto. Y aprecio bastante. ¿Cómo sería si fuera tu waifu? A ver. Eso es pura inferencia. Yo creo que sería. Como la típica compa. Con la cual. Te puedes ir a echar. Unas buenas cervezas. Un litro. Y estar ahí. Fondo. 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 Y te va a decir. No. Es que la estás cagando aquí. ¿Por qué estás haciendo esto? Debería hacer esto. O sea. Yo sí la veo como un buen compa. Por lo tanto. Sería como mejor amiga. ¿Eh? Definitivamente. Y muy buena amiga. Me gustaría tener tweet de amiga. ¿Eh? Para ver si está chingona o no. Me sirve tweet. Te quiero. No te conozco. Pero. Pero. Sí. Te quiero. Willow. La última de operación mapache. Lo poco que se sabe. Es que es una experta. Cuerpo a cuerpo. Lo cual. Disfruto bastante. Me gusta. Y. En el manejo del cuchillo. Lo cual también. Respeto. Ya saben que yo me he hecho. Dos retos de cuchillo. Y sé. Aprecia a alguien que sabe. Cómo manejar el cuchillo chingón. Lo malo es que es una perfeccionista. Es algo que yo no puedo disfrutar demasiado. En una persona. Porque significa que va a estar ching y joda. Hasta que algo salga bien bien bien. Yo sé más de en plan. Oye. Si no salió bien. Para la siguiente. Ya aprendiste. Y lo vamos refinando. Está cool. No me gusta mucho esta actitud. De tener que hacerlo todo repetido y así. Su apariencia. Decir que me gusta bastante. Ya saben. Morenas. I like her. I love it. Morenas. I love it. Y su atuendo en sí. Está guapo. No sé. Pero me gusta bastante. Además el color también le queda bastante. Cómo sería si fuera tu waifu. Yéndonos por. El tema de que es. Es una waifu que es experta cuerpo a cuerpo. Definitivamente. Unas buenas noches divertidas. O sí baby. Y el manejo de cuchillo. Me da a entender que entonces. Probablemente es buena cocina. ¿No? Es lo que infiero de alguien que sabe usar el cuchillo bien. Lo único malo es este tema de que es perfeccionista. Probablemente causaría roces en la relación. De que oye. ¿Por qué no lavaste bien los platos? Ahí quiere una mancha. Y es como de. Güey. Por favor déjame en paz. O sea la puedo hacer. Pero no estoy chingando y chingando. Yo creo que es algo que tal vez se podría hablar. En plan. Llegas a un acuerdo de decirle. Oye. Yo respeto que tú seas así. Para tampoco querer cambiarla. Pero por favor respétame tú a mí. Llegar a un punto medio. Yo creo que es factible con Willow. Yo la pondría en baby girl. En lo más abajo. Creo que tiene un buen potencial la chica. Ay la Jill Valentino. Cómo quiero a Jill Valentino. Y he de decir que. Era una de las waifus que menos me gustaba en su momento. Pero poco a poco ha ido creciendo en mí. Y qué decir de ella que no sepa. Ha sobrevivido a múltiples desgracias. Es una peleadora chingona. Ella factura. Ella perrea sola. Literalmente. Y no sé. O sea. Es muy badass. ¿Sabes? O sea. Me gusta su actitud. Neta no necesita de nadie. Y sabes que es lo mejor. Está dispuesta a echarte un paro. O sea. No es que sea presumida y egocéntrica. Sino que también te va a ayudar. Definitivamente. Ella se rifa por los tacos. 100% wey. O sea. En plan. Vamos a tacos. Y vamos en el metro. Y te dice que simón wey. Que no hay pedo. Y respecto a su apariencia. Pues puta. Qué decir. Su apariencia. En prácticamente todas las iteraciones. Es bastante. Bastante nice. De decir. Bastante. Simplemente en el 3. En revelaciones. Bueno. Y en el 5 también. ¿Cómo sería si fuera tu waifu? Afortunadamente. Lo podemos ver bastante bien. Con la interacción que tiene con Carlos. Como que se tira. O sea. Como que le tira el beef. Y luego él se lo regresa. Y luego le suelta un chascarrillo. Y está cool. O sea. Es como una persona. Que tienes que ir poco a poco. Abriéndote con ella. Para que ella también lo haga contigo. Y se vive en chingón. Ya después. Yo creo que puede ser. Una alta waifu. Definitivamente. Bastante cazable. Yo creo que como por acá. No la más cazable. En mi opinión. Porque si que puede haber algunos roces. En plan. Oye sabes que. No me gustó como mataste a ese zombie. Cambia la forma. O sea. Puede que sea un poquito mandoncita la Jill. No te voy a engañar. Pero yo creo que se puede solucionar hablando wey. Se ve que es una persona social. Jill nunca cambies baby. Rebeca chambeadora. A ver. Rebeca es un caso especial. Siendo una noob. Le ponen su primera misión. Y literalmente. Es la misión más cabrona que ha hecho en su vida. Está bien. Porque eso nos habla de su resiliencia. De que neta se puede rifar los putazos wey. De que ni modo. Cuando le tocó estar ahí. Pues a ponerse a chambearle wey. Me gusta la chica chambeadora. I like her. Y además se ve que si le importa. Sabes. O sea. Que si. Tiene sentimientos ahí. Encontrados. Que luego si. Podría llorar un ratito. Y decir. Verga. Porque me está pasando eso. Pero luego se levanta y dice. Venga. Venga. Soy chambeadora wey. Vamos a darle bien duro a esto. Apariencia. A ver. La de vendetta salva bastante. Pero también la del cero y el uno está ok. ¿Cómo sería si fuera tu waifu? Y abarcando un poquito más de cómo es ella en sí. No disfruté mucho su cambio del cero al uno. Es decir. El cero era una chambeadora. Y en el uno se volvió como medio huevoncita. Y medio miedosa. No me gustó tanto eso. Yo siento que no es una buena representación. De lo que es Rebeca chambeadora. Y ojalá que si tenemos un remake del uno. Puedan arreglar esa parte. En sí tampoco disfruto demasiado. Que luego se haya vuelto una freaky. Básicamente. Y de las cosas científicas. No sé. Como que le quitó cierto encanto que yo sentía por ella. Como relación. Pues ha de estar ok. En plan. Normalito. Llegas. Ven Netflix. Hacen las cosas de. De una relación normal. Pero probablemente yo siento que ella se aburriría un poquito fácil. Y estaría muy metida en su chamba. ¿Sabes? O sea demasiado. Incluso en la casa. Es como de. No está chido wey. Habría. Habría problemas con ella respecto a eso. Pero bueno. Respetable. No lo pondría en me caso. Pero sí en Baby Girl definitivamente. Probablemente como por aquí. Yo creo que le queda a Rebeca chambeadora. Sigue chambeando Rebeca. Sigue chambeando. Yoko Suzuki. Yoko sale en Outbreak. ¿De acuerdo? Yoko tiene ciertas cositas de las que habla. ¿Pierde la memoria? Es una chica que no sabe qué onda con su vida. Pero cuando lo va recuperando. Nos damos cuenta que. Pues trabajó para desarrollar el virus T. Y ya saben mi postura respecto a las chicas que trabajan en el virus T. Y en virus en general. No está padre que hagas eso wey. La neta. No es algo que respete. Y no es algo que me guste. Pero he de decir que sí que hay cierta redención de parte de Yoko. En plan. Cuando termina y escapa de Ciudad Mapache. Se dedica a ser activista. A denunciar lo que está haciendo la compañía Paraguas. O sea. Digamos que sí la cagó bien feo. Pero está intentando redimirse de alguna forma. En sí se ve que la chica es chill. O sea. En plan. Salir por un café está bien. Hacer cositas está bien. No sé. La veo como una persona con la cual puedes entablar una buena conversación. Su apariencia. ¿Sabes a mí a qué me recuerda? Como una estudiante. Que viene de Japón. Literalmente. De transferencia. Y dice. Ay. Pues quiero conocer. Wey. Llévame a ver qué onda. ¿Sabes? Como una chica divertida. Con la cual te puedes pasar bien el ratito. ¿Cómo sería si fuera tu waifu? Es una buena pregunta. No lo tengo muy claro. Probablemente sería una relación completamente normal. De chill. No hay tantas complicaciones. Tal vez no es tan divertida como poder hacer con otras personas. Pero por lo menos es estable. Lo cual está cool. Siempre cuando uno se meta otra vez a hacer virus. No hay problema. Creo que prefiero a Yoko como amiga. Siento que gana más. Que si es pareja. Es como la típica amiga con la cual puedes irte a tomar el café. Y se la pasan chido. O sea en plan de chill. Algo chingón. Yoko por favor deja los laboratorios en paz. Soy Baker. Otra alta waifu. Puso de alguna forma su vida en riesgo. Para poderte echar una mano. En Residente Malo 7. Bien es cierto que no lo hizo desinteresadamente. Porque ella también buscaba una cura para su situación. Pero considerando todo. Es respetable la verdad. La chica vivió un maldito infierno. Literalmente su familia fue convertida en monstruos maniáticos. Y ella aún así se mantuvo ahí. Escondida. Viendo que pedo. Sobreviviendo. O sea es una verdadera luchadora. Además de que se ve que en el fondo sí que es buena onda ¿no? ¿Cómo se ve? Pues a ver la chica es bonita ¿sí? No podemos decir mucho de su ropa. Porque bueno es lo que te podrías esperar de estar escapando. Y escónderte durante meses. No que tengas ropa limpia. Pero podría ser mucho peor ¿no? La camisita le queda fachera. ¿Cómo se ve si fuera tu waifu? A ver. Soy... Es que tendría una gran carga emocional de por medio ¿sabes? Tendrías que apoyarla muchísimo. Tendría que ir a terapia definitivamente. No creo que sea fácil poder lidiar con prácticamente la muerte de toda tu familia. Y que encima te hayan estado persiguiendo durante toda tu maldita existencia en meses. Deja huella. Eso deja huella bastante ¿sí? Sin embargo yo creo que se puede solucionar. En plan si tú estás dispuesto a estar ahí para ella. Yo creo que ella te va a regresar el favor eventualmente. Y se va a hacer una pareja muy bonita. Y sinceramente todos sabemos que la verdadera waifu del Residente Malo 7 es ella y no mía inviernos. Así que yo creo que soy puede ser baby girl sin ningún tipo de problema. Yo la pondría como por... No sé. Por ahí. Por ahí. Shingo su madre. Me sirve bastante. Soy. Estoy contigo baby. Shen Mei. Pocos lo conocerán. Es de la serie Residente Malo Oscuridad Infinita. Y yo voy a ser sincero. O sea. Es que este personaje es uno de los que más bonitos me parecen. Estéticamente. Yo sé. Yo sé que tengo una cosa por las asiáticas. Lo reconozco. Es cierto. Pero definitivamente se la ultramamaron con este diseño preciosísimo. Esta cajita bella. Ahora. No seamos tan superficiales. Es una chica que tiene bastantes problemas. A ver. Lo que le pasó a su hermano no está cool. Pero también la forma en la que quiso enmendarlo, solucionarlo, buscar venganza. Pues no me parece lo mejor. Literalmente hace que un submarino lleno de gente que probablemente es inocente sea contagiado y luego explotado. No me parece chido. También se junta con malas compañías el calvo ese militar que estuvo dispuesto a incluso convertirse en un tirano. No creo que esté padre como esté yendo las cosas en su vida. Sin embargo, creo que podría haber sido corregible si hubiera tenido el apoyo necesario o una buena persona alrededor suya. Estéticamente, pues apariencia, ya les dije, de verdad es uno de los personajes que más me gusta. Sinceramente. La neta. La mera neta, wey. Estás muy bonita, Shen Mei. Te quiero. ¿Y cómo sería si fuera tu waifu? A ver, se ve, se nota que es una persona leal. Que si le importas, neta, va a estar ahí para ti. Que te va a ayudar. Que se va a rifar. Pero claro, ahí tiene la carga de su hermano, ¿no? Ahí está un poco aferrada. Si tal vez lograras hacerla ver que su hermano ya, pues ya, ya chingó, wey. Que ya es un zombie, que ya no hay mucho que hacer. Y que pueda aceptar la pérdida. Yo creo que podría haber avanzado hacia otra dirección más sana. Shen Mei, eh... Hasta sé que no debería, pero la voy a poner en Baby Girl, sinceramente. Sé, sé que no debería. Yo lo sé. Y mira, estoy siendo más o menos justo. La pongo acá, atrás. La podría poner aquí en me caso, eh. Definitivamente. Pero voy a ser más o menos balanceado. Y finalmente... Clara Camporrojo. Oh, Clara Camporrojo. A ver. Yo te voy a decir una cosa de Clara Camporrojo, eh. Tiene como dos versiones, por así decirlo. La que es Resident Evil 2 y Código Verónica. Y luego, o sea, después de que se une a TerraSafe. La fundación esa gubernamental o como chingado se llame. Yo siento que se volvió, es como si se hubiera vuelto vegana. Que se la pasa criticando a los demás. Que haces mal, wey. Que no haces así bien las cosas como yo las hago. No sé, como que se volvió muy especialita la Claire, wey. No sé, no sé. Yo creo que Claire de antes era más chingona. Por lo tanto, me voy a ir con esa Claire, que a mí me gusta tanto. Literalmente, la morra va a buscar a su hermano a Ciudad Mapache. Se va envuelta en todo el desmadre. Y aún así rescata a una mocosa y casi, casi la adopta, wey. Si hubiera podido, la hubiera adoptado, seguramente. Luego va y se mete a instalaciones secretas de la compañía Paraguas. Para también buscar al hermano. Todo sale mal, termina en la isla. No importa, no pasa nada, se rifa. O sea, la morra... La morra sabe cosas, wey. Además de que tiene una encantadora personalidad, algo feroz. Lo cual me gusta, me gusta bastante. Y no sé, Clara Camporrojo es definitivamente uno de los grandes personajes de Residente Malo. A pesar de que de los main, es la que menos aparece. Por favor, denle otra entrega con código vernicar remake Capcom. Lo necesitamos. Apariencia. Pues yo disfruto mucho la apariencia de nuestra querida Claire. Es muy bonita, es pelirroja. Ya saben que a mí me gusta eso también. Y para mí, yo creo que la más bonita es la aparición de Darkseid Chronicles. No sé, esos ojitos azules que me miran con intensidad. Me vuelven loco y me derriten. ¿Cómo se ve si fuera tu waifu? A ver, definitivamente no podemos obviar que existe la versión de Terracé. Por lo tanto, seguramente habría algunas broncas en la relación. Que en plan, ella no le parece como piensas o te quiere hacer cambiar de opinión. Siempre y cuando se pueda platicar bien con Claire. Que las cosas son de tal forma o lo que sea. O llegar a un punto medio. Yo creo que puede ser una relación fructífera y muy bonita. Y seamos sinceros, sería algo muy bajo no ponerla en me caso ahora mismo. ¿Pero cuál es mejor, Jill o Claire? Mira, la voy a poner Claire porque soy subjetivo. Pero definitivamente Jill podría estar aquí, ¿eh? No te digo que no, baby. Clara, te quiero mucho, por favor. Vuelve como eras antes, maldita sea. Y aquí tienen mi tier list de waifus de reciente malvado. Bien, es cierto que probablemente olvidé una que otra. No te voy a engañar. Definitivamente investigué demasiado para hacer esta tier list. Aunque no parezca. Pero bueno, quiero escuchar ahora en los comentarios qué opinas tú. ¿Cuál es tu waifu preferida? Y que me funes diciendo cuál es la waifu que puse mal. Si debería haber estado más arriba o más abajo. Te leo, te leo. Siéntate libre de insultarme también si quieres. Y sin nada más que agregar, te mando un beso, un abrazo y el verduras fuera. Bye, bye.